Música Chicos, tengo una mano lastimada Tiene la hematitis ¿Es con la que dibujas? Sí, ¿y qué harás? Voy a aprender a dibujar con las largas No mames, ¿en serio? Eh, espera, ¿qué? Imagínate que te digan, lo dibujaste con las largas Y tú así de, gracias, practico mucho Me imaginé la nota en exclusiva Periódico Se le cae la mano y aprende a dibujar con las largas Yes No, espérate que hagas trofos con las largas Ah, Dios mío Ah, culeros Ya no me dio risa Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ay, je, je, je Te quiero Periódico Se le cae la mano y aprende a dibujar con las largas Voy a haber dicho Que lo hacía Con su boca Imagínate que te digan Lo dibujaste con las largas Y tú así de Gracias, practico mucho ¿Por qué no usa la otra mano? Será más fácil No, espérate que hago trofos con las largas Ja, 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 ja Espero que no sea por el pit Ja, ja, ja Voy a aprender A dibujar con las largas ¿Por qué no dibujas con los pies? Chicos, tengo Una mano lastimada Tiene dermatitis Córtate la mano Para eso edos mutante ¡Gracias!